Del mero tierra caliente No les canto este corrido Ha dedicado a un valiente Oigan bien lo que les digo Cien por ciento calentano Está pesado el amigo De muy joven comenzó A trabajar lo prohibido La vida lo sorprendió Y le hizo ver su destino Un cobarde le mató A su padre tan querido Desde entonces se volvió Una fiera de la sierra El respeto se ganó Cuando regresó a su tierra Hoy es jefe de la plaza Y el cien está con su raza Vinentos, hombres armados Todos vienen pecherados Con armas de alto poder Todos vienen preparados Listos para darle guerra A marinos y a contrarios Él defiende a su cartel A la fresa y al pescado Adelante y no se raja Eso ya está comprobado La familia Michoacana El apoyo le ha brindado El gobierno mexicano Ya lo ha querido apresar La bendición de San Judas Pues lo ha sabido cuidar Él lo rezo su familia En primer lugar está Allá en Pacuaro, guerrero Si hay enroger las metrallas El cien está festejando Con cerveza y con ducana Que agarramos la parranda Con muñecas colombianas Música 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 Gracias por ver el video.